¡Hola amigos! Yo soy Frabi y hoy os traigo todos los detalles de la actualización 1.1.2 de Animal Crossing New Horizon Seguramente muchos de vosotros habréis dado cuenta hoy al iniciar el título de que ha comenzado una pequeña descarga Y seguramente os hayáis preguntado, oye, ¿han añadido algo nuevo en el juego? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que pasa con esta actualización? Pues os voy a comentar aquí en este vídeo, os voy a comentar cuáles son esos errores que se han solucionado y que viene en este parche Así que antes que nada, ya sabéis, como siempre os digo, invitaros a los que aún no estéis suscritos al canal a que os suscribáis Para no perder ninguna noticia, ninguna información, ningún directito de Animal Crossing New Horizon Y ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Y ya estáis chicos y chicas, ya sabéis que la verdad es una auténtica locura, yo creo que todos estamos ahí a tope jugando Y bueno, la verdad que hoy nos hemos encontrado con esa actualización que, oye, nos ha cogido un poquito por sorpresa Como no la esperábamos, en general parece que esta actualización lo que en medida, en gran medida lo que influye Vendría siendo en esos errores, que ya sabéis que obviamente a medida que la gente va aprobando el título Pues va encontrando más y más errores Sí que es verdad que no se ha solucionado uno de esos grandes errores que se ha dado cuenta a lo largo de estos días Algunas personas, pero sí que se empiezan a arreglar muchos otros Así que para comenzar, os voy a... sí que os tengo que decir que obviamente esto está sacado de esa nota de parche De Nintendo, que está en Japón Y que he intentado hacer una traducción y una interpretación de lo que pone en esta información Así que que lo tengáis en cuenta, lo he intentado hacer lo mejor posible Y sí que también, obviamente, pues agradeceros vuestro apoyo en el vídeo Así que dicho eso, comenzar con ese primer arreglo que hemos tenido en ese parche Parece que una de las cosas que se ha arreglado vendría siendo la mudanza de nuevos aldeanos Parece que no se podía mudar, es decir, que teníamos ahí la parcela Y cuando intentábamos invitar a un nuevo aldeano a vivir Bueno, un nuevo aldeano, un nuevo vecino a que se mudara a esa zona Parece que no podía Parece que se encontraba con ese error de que, oye, que nunca ponía que estaba vendida Que siempre estaba ahí sin ocupar Puede que a lo mejor alguno de estos errores Pues oye, os haya pasado alguno Si os ha pasado, pues que sepáis que a partir de ahora ya esto se ha solucionado Ese es uno de los grandes errores que se había encontrado en este parche Pero no es el único También, aparte de no poder invitar a algunos aldeanos Y demás a que vengan a vivir a nuestra isla También nos habíamos encontrado con otro error Y es el de poder mover algunas instalaciones Es decir, parece que no se podían mover Había personas que no podían mover a lo mejor Algunas casas, puentes y algunas cosas de sitio Lo cual obviamente, pues, sí que pierde un poquito esa experiencia de juego ¿No? Parece que también, como digo, pues se habría solucionado Y a partir de ahora ya sí van a poder mover esas zonas que antes no podían Yo creo que, obviamente, si os ha pasado alguno de estos errores Lo agradeceréis muchísimo No solo eso, sino otro de los errores que yo también creo que es muy importante Y que también han comentado Es el tema de las millas Como ya muchos sabréis, en este título hay un sistema de millas Y parece que se ha solucionado un error que pienso que es bastante interesante y bastante importante Que vendría siendo que no podíamos sacar el ticket de ir a esas islas desiertas Esas islas misteriosas Pues parece que había personas que no les funcionaba y no les dejaba ir bien Que le daba ese error También con las millas parece que hay otro error más Que os lo voy a enseñar ahora mismo Y es que parece que a esas personas que habían completado exactamente El que vamos a ver aquí, lo vamos a encontrar Teníamos que tirar 300 globos ¿A dónde estás? ¿Dónde te has metido? Regalos caídos del cielo Si completábamos este objetivo de las millas NUC Regalos caídos del cielo Parece que a las personas le está dejando de llegar globos Pues oye, esto aún no se ha solucionado Si os pasa, si completáis hasta esos 300 globos Quizás muchos todavía estéis bastante lejos En mi caso, todavía, mirad, tengo 140 Me queda poco de la mitad Sí que es verdad que con todo este tema de este evento Están llegando muchos regalos del cielo Hay muchas posibilidades de completar este objetivo Pero hasta llegar a 300 sí que todavía queda bastante Pues bueno, parece que esas primeras personas que han llegado Aún se están encontrando con ese error Así que no se ha solucionado tenerlo en cuenta Por si lo completáis y os deja de aparecer globos en la isla Pues que sepáis que se puede deber a eso ¿Qué más cosillas se saben que se hayan solucionado? Pues parece que había otro error Que este sí se ha solucionado Que es el de cuando estábamos en esa isla desierta Pues oye, parece que cuando intentábamos comprar Una herramienta con millas NUC Pues además nos cobraban también dinero Lo cual, oye, parece que nos querían sangrar un poquito más De lo que tenían acordado Son errores que, como digo, no tiene por qué haberos pasado a todos Puede que solo os haya pasado a algunos Puede que no os haya pasado incluso a ninguno Pero son problemas que han ido encontrando a lo largo de estos días Al igual que ya por último sí que nos comentan que Han encontrado varios errores y se han solucionado No han dado más detalles sobre esos errores Que normalmente suelen ser pequeñas cosillas Pequeños arreglos que no les suelen dar más importancia Entonces los más importantes sí que vendrían siendo los primeros que os he comentado Sobre todo el tema de que puedan visitar personajes que no podían ir antes a la isla El poder cambiar las zonas de sitio Esas casas, esas viviendas y demás de sitio A la vez de que por fin se pueden sacar esos tickets Sí que por otro lado A los que habéis llegado ya por fin a esas 300 tiradas y no os aparezca un globo Deciros que a lo mejor vais a tener que esperar un poquito más Quizás a lo mejor en la próxima actualización Pues ya lo solucionen y acaben arreglando este error Pero de momento tendremos que seguir esperando A lo mejor en ese parche 1.1.3 Pues tengamos más detalles al respecto Así que nada, eso vendría siendo esos cambios La verdad que no son grandes también No es que sean grandes cosas Pero bueno, sí que es verdad que a los que tengáis esos fallos Pues seguramente lo agradezcáis y muchísimo Ya que obviamente interfieren un montón a la experiencia de juego Así que ahora sí que sí vais a poder seguir disfrutando Un poquito más de todo Animal Crossing Seguramente muchos lo estaréis agradeciendo Los que nos haya pasado pues oye, estáis de enhorabuena Vais a poder seguir disfrutando de vuestro juego tranquilamente Y nada, a seguir esperando esos próximos parches Los traeremos aquí, os estaremos informando Así que estar pendientes Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Y como siempre digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestro amigo Y suscribirse para más Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Sus, 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 sus Suscríbete Y dale a like Suscríbete para más vídeo guay ¡Suscríbete al canal!